¿Sabe una cosa, Esperanza? Usted que es empresaria, hay algunos empresarios con temores frente al gobierno y demás, algunas empresas que han decidido recortar o no invertir o irse. ¿Usted como empresaria le da el voto de confianza al gobierno, Petro? Por supuesto que sí, o sea, yo sigo creando empresa en Colombia y me parece que las personas que tienen más capacidad económica o tenemos más capacidad económica, siempre debemos pagar más impuestos porque los impuestos de la gente más rica subsidia al pueblo al que tiene menos recursos. Entonces yo creo que sí, hay que seguir para adelante, hay que tratar de tener fe y de ver que de pronto puede existir la posibilidad de un cambio, o sea, uno nunca sabe. Peor diligencia, como dicen por ahí, es la que no se hace. A mí mismo me dijeron que estaba loca tratando de crear una acción de tutela en contra de Meta, Instagram, que ni siquiera la corte me iba a escuchar, o sea, que la corte absolutamente iba a negar la posibilidad de escucharme y mira que si yo los hubiera escuchado y me hubiera detenido, pues en este momento no estaríamos en este debate. Claro. Esperanza, ¿el dólar la ha golpeado? ¿Que haya subido el dólar? Digamos, ¿eso la ha golpeado o cero? Pero la culpa no es de la presidencia del nuevo gobierno, la culpa la tiene la guerra y los sucesos que están ocurriendo en el mundo. ¿Qué culpa tiene el presidente de la guerra entre Ucrania y Rusia? Él no tiene la culpa, eso fue lo que disparó los precios. ¿Qué culpa tiene el presidente de Colombia, que en ese momento no era presidente, era candidato, cuando pasa el COVID y debido al COVID también se incrementan los precios de absolutamente todo? O sea, la culpa también la tuvo el señor Petro. Yo creo que no, o sea, uno también tiene que saber ser como equitativo y ser transparente en sus opiniones. ¿Qué culpa tiene el